Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro de corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la hechada que te quiere el campeón ¡Lista! Y la canción ¡Siga bailando, principal! Yo te sigo a todas partes, donde vayas estoy con vos Porque te llevo en el alma, te llevo en el corazón Yo te adiento en la tribuna, dale negro, dale patrón Soy rojo y negro desde la cuna, y de Grela sale un nuevo campeón Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro del corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la hechada que te quiere el campeón Patrón, atoso, mi vida, ponga ponga huevos que vamos a ganar Esta hechada lo dedica, para todo, para nada Y cuando salís a la cancha, yo me quedo sin vos Porque grito desde el alma, vamos negro, que no soy mi pasión Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro del corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la hechada que te quiere el campeón Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro del corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la hechada que te quiere el campeón Siga bailando, príncipe ¡Siga bailando, príncipe! ¡Gracias!